... Mi nombre es Nils Bergman, dirijo la maternidad del Hospital Mowbey en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y les hablaré sobre el tema en el que he estado investigando durante los últimos 12 años, el cuidado, madre canguro, para atender a los bebés, y también sobre el título de este vídeo, Restaurar el paradigma original. La primera pregunta que quizás se hagan es, ¿qué es un paradigma? Utilizo esta palabra para designar las ideas básicas que nos hacemos sobre la realidad. Hay muchas cosas que tenemos por ciertas sin saber realmente por qué, simplemente asumimos que son verdad. Quiero hablarles sobre el paradigma del cuidado de las criaturas humanas y de nuestras ideas preconcebidas al respecto. La segunda pregunta sin duda es, ¿qué es el método madre canguro? La historia empieza hace 110 millones de años cuando aparecieron los pequeños mamíferos, unas criaturas diminutas parecidas a las musarañas coetáneas de los dinosaurios. Pusieron en marcha una estrategia evolutiva de gran éxito, la lactancia materna. La palabra mamífero significa ser que mama. Esa es la definición exacta de lo que es un mamífero. La concepción es el momento en que comienza la vida, la gestación, el periodo del embarazo. Le sigue el parto, trabajo de dilatación y expulsión del feto. Y después viene un periodo crítico, la transición, en la que se produce el cambio de estar dentro del útero a estar en contacto con el aire y comienza la crianza. Para cualquier mamífero, el inicio de la nueva forma de alimentación con leche materna y su mantenimiento son un paso importante. Estas etapas son una secuencia de acontecimientos que todos los mamíferos siguen en su reproducción. Las cuatro primeras están reguladas por un programa del cerebro que da la orden de producir una serie de hormonas que provocan una serie de reacciones en el útero. Luego, cuando se completa el periodo de transición, los mismos acontecimientos cerebrales, hormonales y de comportamiento confluyen en un único objetivo final, amamantar. En palabras de Rosenblatt, los mamíferos siguen una serie de comportamientos preestablecidos que conducen al inicio y mantenimiento de la lactancia materna. Estos programas están almacenados en el romboencéfalo o cerebro primitivo. Aquí pueden ver un pequeño anillo amarillo que muestra dónde están. En el romboencéfalo hay tres programas que son como aplicaciones informáticas. Las reacciones del individuo dependen de cuál de ellos esté funcionando. Defensa, alimentación, reproducción. Estos programas regulan la producción de hormonas que a su vez regulan lo que ocurre en todo nuestro cuerpo y también en nervios y músculos. Aquí vemos el programa de alimentación. Es el que está activo durante la mayor parte del tiempo. El programa de defensa, por su parte, desactiva inmediatamente los otros dos porque no puede haber dos programas funcionando al mismo tiempo. No funcionaría. El programa de defensa moviliza el cuerpo entero. Del mismo modo, el programa de reproducción determina qué hormonas, nervios y músculos van a estar operativos y, consiguientemente, todas estas hormonas, nervios y músculos implican al cuerpo entero, una sola entidad que trabaja para producir un comportamiento. Así, en el nacimiento, la cadena de comportamientos del programa reproductivo que está en marcha en ese momento tiene un solo objetivo, la lactancia materna. Lo más importante y sorprendente que nos ha enseñado la biología es que el recién nacido es quien, de hecho, tiene ese programa y no la madre. El neonato, al estimular a la madre, determina todos estos acontecimientos. El recién nacido comienza un proceso de vinculación esencial del que resulta la respuesta de la madre y así se producen las estimulaciones sensoriales mutuas entre madre y criatura. Esta es la cuestión clave. Es la criatura recién nacida y no la madre quien establece la lactancia. Me gustaría ilustrar este concepto con una serie de fotos de mi perra, Tombi, que tuvo cachorros. En esta primera foto se puede ver a Tombi preñada. Los cachorros dentro tienen ciertos comportamientos. Cuando iban a hacer el primero, la perra estaba aterrorizada y necesitó ayuda de mi esposa y el primer cachorro salió estando la perra escondida entre sus piernas y ella tuvo que sujetar al cachorro. Colocamos al cachorro en la teta de la madre y entonces empezó a hacer ciertos movimientos, arqueando la espalda, moviendo las patas, haciendo ciertos ruidos y la perra respondió a sus ruidos de manera que para cuando el tercero, el cuarto y el sexto cachorro nacieron, la perra ya se ocupaba por sí misma de cuidarlos. Pero la cuestión clave es que eran los cachorros los que actuaban para lograr las respuestas de la madre. Lo pudimos ver ahí. Luego, como vemos en estas fotografías, los cachorros se hicieron un poco más grandes. Cuando se alimentaban, tenían una serie de comportamientos secuenciales. Esa postura del cachorro cuando se alimenta era la misma en los seis. Después, cuando dormían, de nuevo se podía observar una verdadera cadena de comportamientos que les hacía apretarse uno junto a otros en arco, mantenerse calientes, confortables, una verdadera secuencia de comportamientos que está determinada por el lugar en donde están. Según van creciendo, todavía conservan algunos de esos comportamientos. Y la verdad es que son los cachorros quienes determinan lo que está sucediendo durante el proceso. El recién nacido lleva incorporado el programa de reproducción. Esta es la historia de nuestros perritos. Cuando los biólogos estudiaron esto, descubrieron que ocurría lo mismo con todos los mamíferos, incluido el ser humano. El recién nacido humano, si no es perturbado o interrumpido, es capaz de arquear la espalda, hacer movimientos con las manos, rectar hacia el pecho y mamar sin ayuda de ninguna clase en el transcurso de una hora desde su nacimiento. De hecho, si se le ayudara, sería peor. Los movimientos y comportamientos están programados en el cerebro, diseñados para la supervivencia, porque esta supervivencia depende del amamantamiento. Y el éxito de la lactancia materna depende de que se encuentre en el lugar adecuado, en su hábitat. El recién nacido puede parecer un ser indefenso, pero despliega una impresionante y focalizada actividad motriz que le lleva, sin la ayuda de la madre, al pezón. Hábitat nido El hábitat es el lugar en el que se realiza una ocupación, donde un comportamiento es capaz de expresarse. La cuestión clave es que el hábitat puede variar y regular el comportamiento. El comportamiento se adecua al hábitat. El nido, por su parte, se refiere a las necesidades biológicas básicas. Los biólogos han demostrado que, a diferencia de lo que antes se pensaba, el mamífero en desarrollo tiene una batería de programas perfectamente desarrollados de comportamientos apropiados para el hábitat en el que se encuentra. Podríamos pensar que el recién nacido es un ser indefenso, pero hace lo que está diseñado para hacer según su programa que está en el diencéfalo. Hábitat nido es exactamente lo mismo que su casa y su comportamiento y, por explicarlo de forma simple, lo que usted hace, su comportamiento y su existencia depende del lugar en donde esté. Es importante entender que ambas cosas están fuertemente ligadas entre sí. En cuanto a la transición, el proceso de vinculación comienza inmediatamente después del nacimiento y puede ser fácilmente perturbado por cualquier intervención. Aquí el problema, el gran problema, es la separación, porque cuando sacamos al bebé del hábitat que le es propio, provocamos la aparición de un nuevo comportamiento y la activación de un programa diferente. La respuesta universal de cualquier mamífero a la separación es la de protesta-desesperación. La protesta es una actividad intensa. Tengo que volver con mi madre, he perdido a mi madre. Y cuando se prolonga, llega la desesperación. Básicamente, su sistema se cierra para sobrevivir todo el tiempo que sea posible hasta recuperar de nuevo a la madre. Y este es el programa de defensa, diseñado para la supervivencia, no para el crecimiento, y funciona desactivando el programa de nutrición y el de reproducción. Así, la separación es lo peor de lo peor que le puede ocurrir a alguien al nacer. Este programa de defensa dispara una enorme cantidad de hormonas del estrés y conecta los nervios que regulan la supervivencia. Como consecuencia, la temperatura es más baja y el ritmo cardíaco se ralentiza para conservar la energía y sobrevivir el máximo tiempo posible. Por lo tanto, la peor cosa que puede suceder al recién nacido es ser separado de su madre. En todos y cada uno de los mamíferos estudiados se ha demostrado la misma secuencia de acontecimientos, de protesta, de desesperación, causados por la angustia de la separación y esto acompañado de una cascada de hormonas del estrés. Volviendo a la cuestión del hábitat nuevo. El hábitat es lo que determina lo que le ocurre al bebé si se va a poner a mamar o si se prepara para la supervivencia. No hay más opciones. Solo hay dos hábitats en lo que concierne al recién nacido. El hábitat madre o el hábitat otro. Para simplificar las cosas. No hay otras opciones en lo que respecta al programa del cerebro del bebé. Con madre el comportamiento es mamar. Con otros se produce la secuencia protesta-desesperación. Cuando estamos en el hábitat adecuado el nervio vagal es el que rige el programa mientras que la activación del estrés el sistema nervioso simpático es un efecto de la separación. O vamos a desarrollarnos o vamos a sobrevivir o vamos a vivir o vamos a morir. En el útero el feto necesita el nido oxigenación calor nutrición y protección. Y es relativamente fácil darse cuenta del hecho de que el útero se lo está proporcionando al feto obviamente no a la madre. Después viene el hábitat transición un término complicado para designar el nacimiento en el cual el recién nacido sigue necesitando exactamente el mismo nido oxigenación calor nutrición y protección. Digo que ya no es la madre quien va a proporcionárselo sino su programa en el cerebro el que requiere el hábitat correcto y que yo estoy definiendo aquí como contacto piel con piel madre criatura. Están escuchando este concepto por primera vez y es muy muy importante. El hábitat capacita al recién nacido para respirar estar caliente alimentarse y estar protegido. Existe la idea de que la madre es quien cuida del niño y lo que quiero decirles es que de hecho el contacto piel con piel madre criatura es el hábitat en el cual la criatura puede cuidarse a sí misma en todos los aspectos. Puede parecer una afirmación sorprendente que el lugar tenga una importancia tan crucial para satisfacer las necesidades biológicas del recién nacido pero permítanme que les muestre cómo funciona exactamente según la investigación. En lo que respecta a la oxigenación esta gráfica muestra el patrón de la respiración de un niño en la incubadora. En la primera sección cuando el bebé está llorando pueden ver los grandes picos del movimiento del pecho. En la segunda vemos una respiración periódica. Primero más profunda y luego se hace más superficial luego más profunda y luego más superficial. Esto es normal en criaturas que están en una incubadora y también las apneas pausas respiratorias que requieren una intervención. Esto es de hecho lo que sucede y lo que debe esperarse de una criatura metida en una incubadora. La respiración viene acompañada de un determinado ritmo cardia. Cuando la criatura llora observamos este gran pico en la oscilación del ritmo del corazón. Cuando la respiración es periódica el corazón es muy variable y cuando hay apneas el corazón late demasiado despacio y esto es una situación peligrosa. Estas dos circunstancias van juntas desde luego y el resultado es que la oxigenación de la sangre es deficiente. Ahora bien, si sacamos a esta criatura de la incubadora y la ponemos piel con piel sobre el pecho de su madre, la misma sangre, al cabo de cinco minutos el ritmo cardíaco se estabiliza. La variación desaparece por completo y la media sube y en cinco minutos la respiración también se estabiliza, la respiración periódica desaparece, las apneas desaparecen y si comparamos los dos cuadros de la misma criatura en la incubadora y sobre el pecho de su madre veréis que en los registros hay una diferencia enorme. Esto se traduce en una diferencia relativamente pequeña en la oxigenación, una mejora del 2%, de 94% a 96%, no obstante significativa y que confirma mi afirmación de que el hábitat, el lugar, es esencial para que la oxigenación del bebé sea saludable. Veamos ahora algunos de los estudios realizados sobre los controles de temperatura de los bebés. En este diagrama pueden ver la temperatura del bebé en la incubadora y que mantiene bien la temperatura que se mantiene entre las líneas de puntos, pero de un modo imperfecto, dentro de los límites nunca excesivamente alta y nunca excesivamente baja. Incluso las incubadoras modernas como esta tienen un dispositivo de vigilancia y control que lo hace a las mil maravillas. Saquemos esta misma criatura de la incubadora y pongámosla sobre la madre y en cinco minutos conseguiremos este registro de temperatura. La madre tiene la temperatura dentro de unos estrechísimos márgenes y este es superior a la media de la temperatura en la incubadora, como puede comprobarse si colocamos juntos ambos cuadros. La madre tiene la capacidad de experimentar lo que llamamos sincronía térmica entre madre e hijo. La temperatura de la madre subirá dos grados para calentar a un bebé que se ha enfriado y bajará un grado si necesita refrescarla. Los padres no pueden hacer esto, pero también podréis ver a un bebé sacando su bracito fuera para autorregular su temperatura. Entonces se preguntarán ¿qué hay de especial en el pecho de una madre? Hemos hecho un pequeño estudio con un grupo de personas 10 hombres 10 mujeres y 10 madres de niños prematuros y 10 madres de niños a término. Tomamos la temperatura en el pecho y en la axila y lo que nos encontramos es que la temperatura era de 34 grados en hombres y en mujeres en la axila y en el pecho. Pero en las madres que habían dado a luz recientemente era un grado mayor en el centro del pecho. Aquí. Así pues, el pecho de la madre es el lugar adecuado en el que debe permanecer la criatura al nacer. Veamos ahora la nutrición del bebé y cómo influye en ello el hábitat. En la incubadora el bebé está separado de la madre y el programa de defensa está activo. Las hormonas, los nervios y los músculos están todos actuando para defender el cuerpo. En cuanto al tracto o gastrointestinal se produce una hormona llamada somatostina que cierra el intestino igual que las hormonas del estrés bloquean el resto del cuerpo al tiempo que los nervios bloquean el nervio vagal. El resultado es que la energía muscular que está siendo usada para la defensa consume las calorías destinadas al crecimiento y cualquier cosa que esté en el intestino se queda ahí o fermenta ahí. Acabo de describir lo que le ocurre al bebé en la incubadora. En cuanto a los que permanecen con la madre el hábitat tiene un efecto asombroso en el deseo de esta de amamantar la cantidad de leche que puede producir y, subsiguientemente, durante cuánto tiempo amamantará y lo que llamamos tasa de lactancia con un 50% de incremento del volumen de producción de leche y una prolongación espectacular de periodo de lactancia de un par de semanas a meses y meses. Todo esto se traduce en un importantísimo beneficio para el niño. En cuanto a la protección, si la criatura es separada de la madre se produce un aumento de las hormonas del estrés y si tomamos una muestra de sangre para medir estas hormonas incrementaremos el nivel aún más porque tendríamos que extraer una muestra de sangre. Pero podemos medir el cortisol en la saliva sin producir ningún sufrimiento al bebé. Se ha hecho un estudio con bebés separados de la madre a la hora y después a las seis horas y que, salvo esto, recibieron diligentemente todos los cuidados necesarios, lo mismo que los bebés que permanecieron junto a la madre. La tasa de cortisol en la saliva de los bebés que habían sido separados era el doble de la de los bebés que habían permanecido con la madre a pesar de que en todos los demás aspectos habían sido bien atendidos. Así pues, la separación es en sí misma estresante para la criatura. Si esto es lo que nos encontramos cuando la atención que reciben los niños es perfecta en todos los demás aspectos, ¿qué ocurre en una unidad de cuidados intensivos ordinaria en donde hay luces brillantes y ruidos, se toman muestras de sangre y se hacen cosas horribles a los bebés? Manteniéndoles vivos, esos niños soportan unos niveles de cortisol y otras hormonas del estrés en su sangre peligrosamente altos. Tener niveles de glucocorticoides diez veces superiores a lo normal puede por sí solo dañar el cerebro. Recientemente los investigadores se han puesto a trabajar para ver cómo disminuir esas hormonas estresantes. Los masajes son buenos para los bebés y el efecto de la música suave puede incluso medirse, pero cuando se usa el contacto piel con piel se observan niveles increíblemente bajos. En lugar de estar diez veces por encima de lo normal, las hormonas del estrés pasaron a estar solo dos veces por encima de lo normal. En delfines, en lugar de diez estaban tres veces por encima de lo normal, una reducción obtenida en una sola hora. Los investigadores concluyeron que puesto el contacto con piel con piel tenía un efecto tan notable, realmente debía prolongarse para conseguir beneficios específicos de todo tipo. Acaban de ver lo importante que es el hábitat para el bienestar y la salud del bebé siendo el hábitat el contacto piel con piel madre e hijo. Pero todavía hay más. Esto es una unidad de cuidados intensivos. Unos investigadores compararon los resultados de dos hospitales de Ecuador, uno que estaba en lo alto de una colina donde tenían recursos estupendos, incubado, horas, etcétera, y otro en los pies de la colina, un hospital público, pobre, en donde practicaban el cuidado o método madre canguro. Y tuvieron que detener el experimento porque hasta seis de los bebés del hospital en lo alto de la colina estaban mucho más enfermos que los bebés del hospital que estaban colina abajo. A los seis meses había grandes diferencias en la morbilidad que apuntaban los beneficios del método madre canguro. Así pues, en términos de protección, el bebé canguro tiene la protección física de la madre, tiene la protección inmunológica de la leche de la madre y la protección neurológica contra el estrés y tendrá una mejor inmunidad de mayor. El hábitat es lo importante. Bueno, no he hablado mucho sobre la madre, pero la madre también tiene un programa neurológico que rige su comportamiento reproductivo en el rumbo en céfalo y en contacto piel con piel, el efecto del bebé sobre la madre es un aspecto muy significativo e importante. Aunque solamente sea de forma breve, mencionaré que los problemas de lactancia y de los pechos como la injurgitación y la mastitis son mucho menores. Y también conseguimos lo que llamamos sincronía del sueño. La madre y el niño duermen al mismo tiempo, coordinan sus comportamientos de una manera notable, se convierten en un solo organismo, por decirlo de alguna manera, se consigue una mejor unión, se dan menos casos de abandono de bebés en circunstancias de hambre, las madres se sienten fortalecidas. Nada se dice de la autoestima de la madre cuando se le quita al bebé para meterlo en un frío cajón. Las madres investidas de esta fuerza sienten que controlan la situación y son competentes para cuidar a su bebé y realmente están cuidando a su bebé. La madre también experimenta una reacción de duelo cuando tiene un parto prematuro, pierde algo que no ha podido completar. El cuidado madre canguro les da una sensación de realización, una sensación de ser capaces de elaborar el duelo y superar la pérdida. A veces algunos bebés mueren, nacen con problemas incompatibles con la vida y uno de los aspectos más importantes de este método es lo que llamamos atención compasiva y de hecho la mejor opción para una madre de una criatura que está muriendo es tenerla piel con piel y poder permanecer unidos. Volviendo al bebé hay alrededor de 100 artículos probablemente ya unos 200 que recogen ensayos clínicos controlados sobre diversos aspectos del cuidado madre canguro que han sido publicados durante los últimos años. Ni uno de ellos ha registrado lo que llamamos efectos adversos. En lo que concierne a la oxigenación, el calor, la nutrición, la protección, las reacciones parentales, este método nunca ha mostrado ningún efecto adverso. Un repaso sistemático muestra que los resultados obtenidos en la mayoría de los estudios prueban que el contacto piel con piel es superior a la incubadora en todos los aspectos estudiados. La conclusión extraída es que es el hábitat, el lugar, el que determina el programa neurológico que rige el comportamiento, un programa del romboencéfalo. El contacto piel con piel madre-hijo determina el nido, la oxigenación, el calor, la nutrición y la protección. El cambio de paradigma. Así pues, tenemos el paradigma, tenemos la idea de que es el médico quien cuida del bebé prematuro o la madre o incluso la incubadora. Pero no, una vez el hábitat dado, una vez en el sitio correcto, en el pecho de la madre, el recién nacido sobrevive con sus propios recursos, con su propia fuerza, hábitat, nido. El recién nacido requiere el contacto piel con piel con su madre. El cuidado madre-canguro y la evolución. Demos un paso más y conozcamos la historia de este método. Hace alrededor de cuatro millones de años apareció el primer homínido bípedo. Esta es la palabra, lo que quiere decir que hemos encontrado fósiles de lo que parece que fueron los primeros humanos que anduvieron en posición erecta sobre dos piernas. Si nos remontamos un poco más atrás, la Tierra tiene unos 4,6 billones de años, hace 230 millones de años llegaron los dinosaurios, hace 110 millones de años los mamíferos. Luego, hace 65 millones de años, desaparecieron los dinosaurios y hace unos 40 millones de años aparecieron los primeros primáticos. El primer homínido bípedo apareció hace cuatro millones de años y le llamamos Lucy. Se afectó a la pelvis de Lucy porque un animal que anda a cuatro patas tiene la pelvis con una forma de este tipo. Pero cuando se pone de pie para sujetar el abdomen y para soportar las piernas, la pelvis tiene que girar así y adquiere una forma aplanada. El resultado es que el canal del parto se estrecha. Al desarrollarnos en posición erecta, nos quedaron dos manos libres y empezamos a usar herramientas. Desde hace alrededor uno y medio o un millón de años, empezamos a encontrar este tipo de herramientas esparcidas por toda África. Para hacer este tipo de herramientas talladas, se requieren habilidad y experiencia. Esto es un hacha de mano, cuchillas con hoja afilada y mango pulido para sostenerlas y trabajar con ellas. Con el uso de estos instrumentos vino el incremento del tamaño del cerebro hace alrededor de un millón de años, lo que llamamos encefalización. Así pues, estoy describiendo el estrechamiento de la pelvis, la posición erecta y un incremento del tamaño del cerebro. Y desde el punto de vista de la reproducción aparece un problema, porque estamos ante una cabeza que se hace más grande y una pelvis que se hace más estrecha. Voy a mostrarles cómo es la pelvis humana. Aquí tenemos una pelvis. Al ponerse de pie, su anchura original se reduce y se hace más estrecha. Aquí tenemos el canal de parto que tenemos que atravesar. Por otro lado, el bebé tiene cada vez un cerebro más grande y es más y más listo y tiene que pasar por ahí. De manera que es un problema en términos de compromiso evolutivo. ¿Cómo una cabeza más grande va a pasar por una pelvis más pequeña? La solución es que el ser humano nace siendo extraordinariamente inmaduro, lo que McKenna llama el compromiso evolutivo del bipedalismo y la encefalización. De manera que el cerebro en formación debe atravesar el canal del parto antes de que sea demasiado grande. El resultado es que la criatura nace inmadura y que el crecimiento de la mayor parte del cerebro va a tener lugar después de nacer y no en el útero. En todos los mamíferos el cerebro crece en el útero a un ritmo muy rápido hasta alcanzar el 80% de su tamaño final y entonces el individuo nace. El 20% restante irá creciendo a medida que se hace adulto. Crece muy deprisa en el útero y muy despacio después. En el ser humano el modelo de crecimiento es exactamente el mismo con la diferencia de que el punto de inflexión entre el 80% y el 20% tiene lugar a los 21 meses pero el nacimiento ocurre de hecho a los 9 meses de manera que el ser humano nace 12 meses antes de lo debido en comparación con cualquier otro mamífero. Decir que es extraordinariamente inmaduro no es una exageración como decía McKenna y quiere decir que en lo que se refiere al tamaño final del cerebro el ser humano tiene que completar su gestión es decir completar el embarazo fuera del útero y así volvemos de nuevo al hábitat nido. La leche humana es el medio por el que esta criatura inmadura continúa la gestación fuera del vientre. en el vientre la placenta y el cordón umbilical proporcionan oxígeno calor nutrición y protección en el nuevo hábitat es el contacto piel con piel el que lo hace la leche materna es de hecho fundamental no sólo para la nutrición sino también para el calor la oxigenación y sobre todo la protección todas estas cosas van juntas como una continuación de la gestación amamantar es realmente un aspecto crucial que lo une todo hábitat y nido van juntos no podemos separar hábitat y nido puedo describirlos de diferentes maneras pero con el hábitat viene el nido y el nido no puede darse sin el hábitat es un paradigma de manera que la criatura humana recién nacida está unívocamente adaptada para el amamantamiento su misma supervivencia siendo un ser tan extremadamente inmaduro depende del amamantamiento y esto a su vez depende del hábitat madre e hijo nunca deben separarse hábitat, nido y comportamiento el siguiente punto que quería abordar tiene que ver con el nido con el comportamiento y cuán unidos están comportamiento y hábitat amamantar es un comportamiento que no puede separarse de la oxigenación del calor de la nutrición en su conjunto y de la protección desde las 16 o 20 semanas de gestación el feto puede tragar y lo hace constantemente a partir de las 26 o 28 semanas es capaz de mamar que es un movimiento muy específico y sólo a las 36 semanas puede sorber las palabras inglesas mamar y sorber suenan casi igual pero su significado es muy diferente si observamos a un bebé tomando biberón vemos que cuando empieza a realizar un sorbo no es capaz de respirar al mismo tiempo esta gráfica muestra como el nivel de saturación de oxígeno desciende por debajo de la línea inferior hasta el punto de que el bebé se cansa y necesita descansar y que el ritmo de corazón se ralentiza luego vuelve a dar otro sorbo y así hasta que termina la toma al final de la cual ha pasado por estados de hipoxia con descensos en la saturación de oxígeno y del ritmo cardíaco está casi estresada ahora tomemos a este mismo bebé y vemos el pecho tendremos una gráfica totalmente diferente aquí vemos que la mamada es continua la línea roja el nivel de oxigenación se mantiene estable no cambia se mantiene en el tiempo y al final de este periodo el bebé deja de tragar hacer este movimiento de mamar sin tragar es muy importante es lo que llamamos mamada no alimenticia si comparamos las dos gráficas vemos la diferencia entre los distintos niveles de oxigenación según el método de alimentación independientemente de lo que trague al final de la toma de biberón al cabo de 10 minutos la oxigenación cae sin embargo cuando toma el pecho lo que significa mamar la oxigenación mejora al mamar se usa uno de los músculos más fuertes de la cabeza para hacer un movimiento muy sutil así de manera controlada se ordeña el pezón dentro de la boca para sacar la leche cosa que el bebé puede coordinar con el movimiento de tragar en cambio para absorber de la tetina del biberón se utilizan unos músculos diminutos que están por toda esta zona de la garganta y realizan el máximo esfuerzo para echar la leche en la boca este movimiento no se puede coordinar con el de tragar y respirar porque los músculos que realizan estas tareas son los mismos así pues la alimentación con biberón es una manera estresante de alimentar a un prematuro le produce hipoxia ahora recordemos como describía que el calor que obtenía el bebé cuando está en contacto piel con piel sobre el pecho de la madre forma parte del nido el contacto piel con piel hace algo más que proporcionar calor es también un poderoso estimulante del nervio vago y pone en marcha el programa de alimentación ahora bien hay otro método de estimular el nervio vago y es la estimulación en la parte de atrás del paladar y esto es exactamente lo que pasa cuando se está ordeñando el pezón porque ese movimiento produce la estimulación al empujar el pezón hacia la parte posterior del paladar este movimiento es un poderoso estimulante del vago de manera que cuando seguimos el cuidado madre canguro tenemos hábitat y nido el hábitat la piel con la piel estimula el nervio vago y el nido mamar estimula el nervio vago y esto es muy importante porque prepara el programa de alimentación para recibir el alimento que está llegando y para digerirlo pasemos a ver el tercer componente relacionado con la alimentación y la protección tomar el pecho está perfectamente adaptado a la inmadurez de la criatura humana recién nacida su intestino es también muy inmaduro y no puede digerir las grandes moléculas de proteínas muy bien de manera que muchas de estas grandes proteínas de la leche de la madre no se digieran en absoluto sino que están destinadas a proteger al recién nacido más que a nutrirlo entre el 60 y el 70% de la leche humana es suero que contiene inmunoglobulinas inmunostimulantes e inmunosupresores todos ellos con una función de protección y no de alimentación después una pequeña parte de la leche humana es caseína la cual es digerible pero no con fines nutritivos la caseína se descompone en multitud de componentes protectores y también en sustancias que sirven directamente para regular el intestino del bebé entre otras los fosfospeptidos que absorben el calcio y el zinc y la lactoferrina que es un factor de crecimiento un fijador del hierro y un agente bacteriostático todo a la vez en la mayoría de las leches animales las proteínas se miden en relación con el nitrógeno en la humana sin embargo el 25% del nitrógeno se encuentra en otras moléculas mucho más pequeñas que las proteínas que reciben el nombre colectivo de nitrógeno no proteico y son esenciales para la madurez del intestino humano hasta el momento se han descrito unas 200 sustancias de este tipo y cada una tiene una función única y de vital importancia algunas son absorbidas directamente por el propio intestino para su desarrollo y reparación otras son absorbidas automáticamente por el cuerpo y sirven directamente para construirlo pero la mayoría tiene funciones de protección más que de alimentación otro aspecto importante es que la leche humana es un alimento dinámico la composición varía totalmente varía durante el transcurso de la tetada entre una tetada y otra de un día a otro en el transcurso de toda la lactancia y también entre cada pareja de madre y criatura por ejemplo se ha demostrado que el contenido de agua en la leche humana está directamente relacionado con la demanda y las necesidades de la criatura los distintos tipos de inmunoglobulinas se producen específicamente para las bacterias particulares y los virus que la madre encuentra en el ambiente también hay diferencias sorprendentes en la leche de los primeros días de vida después del nacimiento al nacer la leche contiene inmensas cantidades de suero que carga al niño de inmunoglobulinas inmunosupresores e inmunostimulantes para protegerle tal y como mencioné antes todo esto viene en el calostro que es absolutamente esencial para la protección del recién nacido al tercer día de vida esta concentración de suero desciende a un nivel estable y mucho más bajo por otro lado la caseína se descompone en hormonas peptídicas que regulan las funciones del intestino pero como está vacío en el momento del nacimiento la caseína solo aparece en la leche al segundo día cuando el bebé comienza a tomar mayor cantidad de alimento y de pronto en la primera semana se producen los grandes cambios en las grasas los carbohidratos y los electrolitos así pues la composición de la leche humana cambia constantemente de acuerdo con las necesidades y las circunstancias de la criatura por otro lado la leche de vaca con la que se elabora a la leche de fórmula es un alimento estático no cambia en el transcurso del tiempo y no responde a las necesidades del bebé además solo el 2% de la leche de vaca es nitrógeno no proteico frente al 25% de la leche humana no contiene mucho suero ni factores de protección dignos de mención la caseína de la leche de vaca es el 90% de su contenido frente al 8% que tiene la humana y es de diferente naturaleza que la caseína humana al digerirse la caseína de vaca se descompone en hormonas peptídicas llamadas toxinas caseínicas que tienen un efecto tóxico en el intestino inmaduro del niño y causa estreñimiento y otros problemas al fin y al cabo esta caseína está diseñada para animales que tienen cuatro estómagos y han nacido maduros la criatura humana nace extremadamente inmadura y todavía más si nace pretérmino así pues la leche humana está específicamente diseñada para permitir al ser humano inmaduro continuar su gestación fuera del vientre en el útero el cordón y la placenta lo hicieron y ahora lo hace el pecho de la madre sus senos y su leche mamar es una actividad que combina el hábitat y la oxigenación el calor la protección la alimentación va todo en el mismo paquete de hecho no podemos separar hábitat y nido están juntos son un solo concepto los he descrito como cosas diferentes pero van juntos lugar y comportamiento hábitat y nido ser y estar nunca deben separarse es más el contacto piel con piel y el amamantamiento nunca pueden separarse una madre y su criatura recién nacida nunca deben ser separadas contacto y alimentación un concepto madre y criatura un concepto otro término médico se refiere a la pareja madre criatura como una diada una diada es un término que expresa que no son dos personas separadas son una sola unidad continuando la gestación ahora que entienden que es hábitat y nido puedo definir el cuidado madre canguro el hábitat es la posición de la canguro el nido es la nutrición del canguro y el contexto proporcionar el apoyo necesario para proteger la diada el cuidado basado en el contacto piel con piel mamar proteger la madre es el hábitat la criatura recién nacida tiene el nido y la tarea del padre o de las enfermeras es protegerles y apoyarles en todo lo que puedan este método fue descrito por primera vez hace unos 20 años en los 70 en Bogotá Colombia por el doctor Rey y el doctor Martínez y tuvimos que aprender un poco de castellano para comprenderlo utilizaban los términos calor leche y amor calor y leche son una necesidad biológica básica el contexto puede diferir de Bogotá a Estados Unidos de Europa a África de India a Australia pero las necesidades biológicas básicas son humanas son las mismas en todas partes y no podrán cambiar nunca en América oiremos el término cuidado canguro pero yo digo cuidado madre canguro cuidado canguro era el contacto piel con piel madre criatura dentro del hospital lo cual está muy bien pero se separa hábitat y nido lo que ya no está tan bien para los bebés puede ser conveniente para la madre y para los hospitales pero no para los niños el objetivo es que disfruten tanto de la leche como de la madre cuidado madre canguro cuidar de los bebés como lo haría una madre canguro con sus crías así pues no deberíamos jamás separar la madre de la criatura cualquier cosa que quiera hacerse para ayudar debe partir del respeto a esta unión restaurar el paradigma original para terminar para terminar les hablaré sobre cómo restaurar el paradigma original lo haré explicando algo de biología sobre los animales mamíferos los mamíferos tienen cuatro formas distintas de cuidar a sus crías un animal de cubil como el ciervo o el conejo esconde a sus crías en un lugar seguro al nacer y luego la madre acude de vez en cuando con el fin de protegerles por el contrario animales como la cabra o la jirafa nacen maduros y al poco de nacer ya pueden seguir a la madre cuando tiene que escapar de los depredadores los animales que anidan son menos maduros y necesitan un nido para mantenerse calientes y aquellos que son transportados los más inmaduros necesitan calor y que la madre los lleve encima para sobrevivir el contenido de la leche está determinado por el patrón de cuidados que tiene cada modelo de crianza un ciervo por ejemplo será alimentado cada 12 horas dos veces al día solamente y por ello tienen una leche muy gruesa con muchísimas proteínas y muchísima grasa un perro tal y como les mostré antes se alimenta cada cuatro horas más o menos y la leche tiene un alto contenido de proteínas y grasa porque es maduro un animal que sigue a la madre puede alimentarse muy a menudo y tiene una leche poco densa de 4 gramos de contenido proteico por litro un animal que es transportado junto a su madre puede alimentarse tan a menudo como quiera y por eso la leche tiene unos 2 gramos de proteína por litro la leche humana tiene un gramo de proteína por litro y muy bajo contenido en grasa lo que nos sugiere que la cría humana debería ir transportada para que su alimentación pudiera ser continua esto sería lo adecuado para un recién nacido a término y por lo tanto el cuidado madre canguro es todavía más importante si cabe para los prematuros ahora bien en la historia evolutiva a la que me he referido al principio el humano era un cazador recolector tropical hoy todavía existen en el mundo sociedades de cazadores recolectores tropicales y han sido estudiadas con cierta minuciosidad son pueblos móviles porque si cazas donde estás al final se acabará la caza si recolectas donde estás también se acabará por tanto la movilidad es muy importante en estas sociedades y el modelo de crianza es muy similar en todos estos pueblos los bebés son transportados todo el tiempo duermen con la madre y se les alimenta tan pronto como lloran maman durante dos años o más y el padre se mantiene en un segundo plano aquí el hábitat nido se respeta escrupulosamente en la sociedad occidental en nuestra sociedad al niño recién nacido se le deja solo siguiendo el comportamiento de animal de cubil que expliqué antes dejamos al bebé que duerma solo separado de la madre y cuando llora lo ignoramos tiene que aprender a ser independiente tiene que aprender a estar solo y le alimentamos estrictamente cada cuatro horas incluso si tiene hambre este es un comportamiento de animal de nido le damos un biberón en lugar del pecho una fórmula química elaborada a partir de una leche que viene de especies cuyas crías caminan tras sus madres todo esto es un cambio un gran cambio y la evolución requiere adaptación es un proceso lento hacen falta generaciones y generaciones para hacer estos cambios y los mamíferos han estado cambiando durante tres millones de generaciones o más los humanos estamos aquí por lo menos desde hace cien mil generaciones cuando la agricultura vino el cambio no fue tan dramático porque en lugar de recolectar la comida la hicimos crecer y en lugar de cazar a los animales los guardamos y nos adaptamos bien a todo esto pero durante las últimas tres generaciones nuestro comportamiento reproductivo ha sufrido un gran cambio del patrón de cuidados de la cría transportada al de la cría en el cubil de ser continuamente alimentados al estilo de alimentación de las crías de nido cambiamos la alimentación específica de la especie por la de diferentes especies de animales cuyas crías van tras la madre lozov dice estos adelantos alteran el inicio de la relación madre-criatura y las parejas madre-bebé pueden verse forzadas más allá de los límites de su capacidad de adaptación sabemos por las investigaciones realizadas que tal separación puede producir un gran cambio en la susceptibilidad ante patologías causadas por el estrés que aparecerán posteriormente a lo largo de la vida se conocen los orígenes de muchos comportamientos desviados de abandono y maltrato infantil abusos timidez desórdenes por déficit de atención ¿no deberíamos remontarnos en la investigación de la causa de estos trastornos a la violación de las expectativas biológicas innatas derivadas de la separación de la criatura de su hábitat? así pues este es el paradigma original no separar nunca a la madre de su criatura mantener siempre juntos al recién nacido y su madre al principio les hablé de lo que era un paradigma una visión del mundo un conjunto de presunciones básicas y un sistema de creencias apliquémoslo a un área específica el actual paradigma de la crianza de los bebés estarán de acuerdo conmigo sería algo así como el bebé es un ser indefenso la madre no sirve para nada más que preparar la ropita y el padre es inútil está fuera del cuadro por completo yo digo que esto no está bien que esto es un problema el paradigma original respecto a la crianza de los niños como he explicado es que la madre provee el hábitat el niño no es un ser indefenso tiene dentro de sí el nido para la supervivencia el movimiento primario que lo hace todo y el padre está ahí para ayudar es el contexto está ahí para proteger a la pareja madre bebé qué les parece este nuevo paradigma nuestro paradigma actual contempla la incubadora como el hábitat normal para una criatura prematura el biberón como el método normal de alimentación y la leche de fórmula como el alimento normal esto tiene consecuencias graves esto es un artificio es anormal y no debería ser así anteriormente les mostré las investigaciones sobre la gran cantidad de hormonas del estrés y su efecto sobre el ritmo cardíaco y la temperatura con el nuevo paradigma pensamos que esto es lo usual pero es simplemente común o habitual no normal por muy frecuente que sea no es normal tenemos que reexaminar lo que entendemos por normal observando lo que ocurre cuando sacamos a una criatura de la incubadora la alejamos del hábitat equivocado y le ponemos en el hábitat adecuado conseguimos niveles bajos y normales de hormonas del estrés ateniéndome específicamente al cuidado madre canguro eso es lo que el bebé prematuro necesita el paradigma de este método es que el prematuro no está enfermo sino que ha experimentado una transición prematura de su hábitat el bebé enferma porque le separan de su hábitat y el estrés es el origen de la enfermedad hacemos hacemos que los prematuros se enfermen negándoles el nido de la leche y el pecho de la madre así pues el paradigma del cuidado o método madre canguro es que necesitamos proteger la integridad de la diada necesitamos mantener a la madre y a su bebé juntos sí podemos añadir toda la tecnología que queramos e incluso a veces la incubadora es necesaria pero nunca separar la humanidad debe estar en primer lugar y luego podremos añadirle toda la tecnología que necesitemos definición de la madre canguro contacto piel con piel con la madre desde el nacimiento y de forma continua mamar desde el nacimiento la lactancia materna como alimentación exclusiva proteger la diada con todo lo que necesiten o haya disponible espero que este vídeo les haya convencido de la importancia del hábitat nido de la necesidad de ofrecer el método madre canguro a todos los recién nacidos prematuros o no y espero que se sumen a todos nosotros profesionales de la salud que estamos trabajando para restaurar el paradigma original en la crianza de los bebés lo que quiere decir nunca separar madre y criatura mantenerlos siempre juntos desde el punto de vista de la criatura y para definir el cuidado madre canguro de la forma más sencilla posible podríamos decir tenme apegada a ti aliméntame ámame nuestro agradecimiento a todas las madres y bebés cuya participación ha hecho posible este programa que se dene y que se dene desagradable la le